El pie plano Como dice su nombre, el pie plano tiende a tener un arco que es más plano. El pie normal tiene un cierto arco que nos da una altura. Cuando ese arco está disminuido y se tiende a aplanar, se llama pie plano. Según nos expresa el Dr. Alan Bay, estas son las características del pie plano y, de acuerdo a estas, hay un tratamiento específico. Básicamente existen directrices internacionales que son las siguientes. Si el paciente siente dolor al caminar, tiene que consultar. Si el paciente deforma los zapatos, ya sea en la suela o en el talón. Y otra cosa tremendamente importante es cuando el paciente siente que está caminando raro o inestable. Cuando uno tiene que examinar a un paciente, lo tiene que examinar caminando hacia adelante, caminando hacia atrás, caminando en punta, en talones, etc. Y de esa manera yo logro determinar qué tipo de pie plano tiene. El hecho de tener un pie plano no es un factor determinante para evitar que usted realice alguna actividad. En especial deportiva, si se toman las precauciones necesarias. Esté muy atento, eso sí, del momento oportuno en el que debe consultar ante sospecha de tener un pie plano. La gran mayoría de los tratamientos, tanto para pie plano o para pie cabo, se basan en el concepto de una plantilla adecuada, una kinesioterapia o rehabilitación adecuada, una reeducación, muchas veces del deporte, de la actividad física. Independientemente de si usted tiene este padecimiento o no, tenga en cuenta que hay recomendaciones generales para evitar este y otro tipo de malestar en los pies. ¿Qué calzado está estrictamente prohibido para cualquier tipo de pie, incluso para el pie normal? Es aquel calzado que es incómodo. Por muy bonito o bello que se vea, si es incómodo y es doloroso, ese zapato no se debe usar.